...que Madrid lleva varios meses buscando y presionando al Ayuntamiento para encontrar una solución a su situación laboral. Tiene un convenio pendiente de renovación, el Ayuntamiento les propuso, y estamos hablando de los policías locales, les propuso una reforma, una actualización de ese convenio, lo sometieron a debate interno, lo sometieron a una votación y el resultado fue aplastante a favor del no, es decir, los policías locales no han aceptado la última propuesta al Ayuntamiento y desde entonces la tensión no ha hecho más que aumentar. Se quejaron, cada vez que hay un evento, y ahí están viendo las fiestas del orgullo, se quejaron de que entonces no eran lo suficientes, no tenían medios, no tenían tiempo, ni siquiera tenían la capacidad de tomarse una botella de agua. Ahora se vuelven a enfrentar a una situación bastante complicada, son las fiestas de San Lorenzo, tienen que doblar turnos, algunos, porque no hay suficiente personal para atenderlas, y de nuevo se vuelven a quejar, ayer esas fiestas arrancaban con un pregón, el de Rosy de Palma. Yo vivía aquí a Londo de Magoven, que son de paredes, y como dice el refrán, tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti. Bueno, pues en ese contexto festivo hay la otra parte, la otra cara de la moneda, y es que los policías municipales dicen que les van a faltar manos, que no van a estar en condiciones suficientes, y de nuevo nos preguntamos si hay un problema de seguridad que hay detrás de este conflicto. Miguel, cuéntanos. ¿Qué ocurrió? Lo estabais comentando también con motivo de las fiestas del orgullo, las multitudinarias fiestas del orgullo, y también durante la celebración de ese festival de música indie, el matgul, otra vez, lo cuenta el diario ABC, el gobierno municipal de Manuela Carmena, recurre al decreto, recurre a que los funcionarios no puedan librar, y les obliga a doblar muchos turnos para garantizar, en este caso, estas fiestas, de las que estábamos hablando, las de San Lorenzo, en el barrio de Lavapiés. Los representantes de los policías están hablando de un auténtico abuso, y lo encuadran todo en ese contexto de esas negociaciones del convenio colectivo, fallidas de momento, nos hemos puesto en contacto con el área de seguridad del ayuntamiento, lo que nos dicen es que esas negociaciones van a continuar, de hecho, mañana hay una cita, un grupo de trabajo se va a reunir ahí con representantes de los sindicatos, y la confianza, como en otras ocasiones, es llegar pronto, cuanto antes, a un acuerdo. María. Bueno, como medida de presión, han recurrido a una vieja fórmula, la digo vieja porque ustedes seguro que, si hacen un poquito de memoria, recuerdan algún peluche peculiar persiguiendo a los édiles madrileños. Le pasó el barrio de Manzano, le pasó a Esperanza Aguirre, y ahora le va a pasar a Carmena, ese es el personaje que quiere acompañarle a ella, y al concejal de seguridad, Javier Barbero, en los principales actos, a partir de ya, quieren hacer notar así su malestar, el colectivo de la policía local, exigirle que se actualice el convenio. Y hoy le han puesto la cabeza al oso, al oso de peluche, y lo han sacado a pasear. Y parece, además, Nacho Pulido, que va a seguir por esa zona, por el centro, a partir de ahora, muy a menudo. Lo decíamos al principio del programa, fauna reivindicativa por Madrid, ahí sigue, en frente de la puerta del ayuntamiento, el oso moroso, disculpadme la risa, es un poco la pose que tiene ahora mismo el oso, pero hay que recordar que detrás de este disfraz hay una reivindicación bastante seria. Vamos a hacerle unas preguntas, ya os advierto que nos vamos a tener que comunicar por señas. Señor Oso Moroso, vamos a verlo primero, queremos enfocar bien el cartel, se busca Manuela Carmena, recompensa en efectivo, convenio digno, policía municipal. Me cuentan, desde los dos sindicatos de policía municipal que han organizado este tipo de protesta, que detrás de esta forma de reivindicarse, está la problemática de 6.100 agentes de la policía municipal, 6.100 agentes de la policía municipal que están buscando, pues bueno, que se llegue a un convenio. A ver, hay que hablar de que el convenio que está ahora mismo sobre la mesa es un convenio que está agotado desde el año 2015, es cierto. Y otra cosa, vamos a ver en qué va a consistir este tipo de protesta. ¿Vais a perseguir? No, perseguir no. ¿Vais a acompañar? ¿Vais a acompañar a Manuela Carmena y a Javier Barbero, el concejal de seguridad? ¿Correcto, no? Bueno, pues esta es una de las muchas formas que van a emplear estos sindicatos de la policía municipal para, bueno, para buscar ese convenio digno. Por cierto, nos contaba también antes el Oso que no es el único tipo de protesta. Creo que van a hacer también, a ver, a ver si lo sé bien, bicicletadas, bicicletadas, acampadas. ¿Sabemos dónde? Todavía no sabemos dónde, pero sí que se espera también una acampada. Y por último, mencionar que este ejemplo no es el único ejemplo de fauna reivindicativa que ha habido en la historia de Madrid. Vamos a citar otros dos, que está el vampiro, vamos a ver, lo tengo aquí, el Ruiz Vampirón que perseguía a Alberto Ruiz Gallardón con el tema de los parquímetros y también otro oso que se convirtió durante mucho tiempo en la sombra de Álvarez del Manzano. Nosotros vamos a también seguir este otro oso, a ver qué nos cuenta y a ver en qué termina todo esto. Gracias Nacho.